Bienvenidos a una emisión más de Notimetro. Nos encanta poder mantenerte informado con todas las noticias del sector en un minuto. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por medio del lanzamiento del Plan Cambio y Rescate Social, anunció que se otorgarán 6.000 nuevos subsidios de vivienda y arrendamiento para un total de 9.000 beneficiarios, que en su mayoría serán hogares con jefatura femenina. El Consejo de Manizales aprobó la construcción de 45 viviendas para las familias que resultaron damnificadas por la temporada de lluvias que afectó a la ciudad en el año 2010. Camacuola aseguró que 80.000 obreros del Valle del Cauca perderían su trabajo por los bloqueos y las protestas que no les permite llegar a sus trabajos, también debido a que los materiales e insumos de construcción no pueden llegar hasta las horas. El próximo lunes 31 de mayo vencerá el plazo para que quienes quieran apliquen a pagar por cuotas el impuesto predial en Bogotá, conocido oficialmente como Sistema de Pago Alternativo por Cuotas. Gracias por ser parte de este espacio. Te invitamos a ver todos los videos que hemos publicado sobre el sector en nuestro canal de YouTube.